... ...con este proyecto, a presentarlo, a intentar llenar y abrir las calles de Linares a la música, al espectáculo, a la dinamización y sobre todo a la gente, a la venta, a las compras, a todo. Quiero dar las gracias primero al ayuntamiento, además de ser nuestros compañeros de aventuras, por agradecer sobre todo su disponibilidad, el prestarnos siempre los servicios y la colaboración de lo que les proponemos. Y, por supuesto, a CIL, porque al final, más que ser una asociación afín a la Cámara, pues son compañeros de trabajo y de esfuerzo, en definitiva. El de tiendas, que es lo que venimos a presentar, hoy no es una actividad individual independiente, está integrado dentro de un proyecto que la Cámara de Comercio recibe a través de Cámara de España. Es un proyecto financiado por fondos FEDER, dentro del Plan de Comercio Minorista, que está promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y integra parte de la dinamización, que es lo que fundamentalmente estamos presentando aquí conjuntamente, que serán el fin de semana del 4 y el 5 de noviembre. Además, integra unas formaciones. Ya hicimos algunas las anteriores semanas que se formaron más de 40 comercios en venta, en digitalización. Y ahora, creo que aproximadamente el 10 de noviembre, vamos a realizar otra relacionada con Instagram, porque al final ellos nos han demandado que hagamos esa formación, con lo cual nosotros estamos encantados de que nos pidan, de que podamos adaptarnos a lo que ellos necesitan, es lo que queremos. Y además, consideramos que es lo que, por supuesto, estamos obligados y debemos hacer. Pero independientemente, está la actividad estrella, porque es la que más visibilidad tiene, porque es la que al final la gente espera y se interesa, porque dinamizamos en general toda la ciudad. Y además lo hacemos por ello. Un poco así como resumen, vamos a permitir, gracias por supuesto a la colaboración del ayuntamiento, con todas sus áreas, con la policía, el que puedan los comercios sacar y poner un estocaje, unas ofertas especiales para ese fin de semana, con lo cual el que tenga disponibilidad de espacio podrá sacar la mercancía a la calle igualmente. Tendremos actuaciones de música en vivo y espectáculos dirigidos a todos los públicos. Queremos, nos encanta llenar linares de música, de grupos y al final de espectáculos, porque eso, bueno, ya lo habéis visto, lo vimos en la noche en blanco, que fue espectacular la respuesta de la gente y al final, bueno, la música da alegría. Eso nos gusta a todos. También habrá actividades para los más pequeños, talleres de pintacaras, manualidades, juegos, habrá hinchables gigantes, figuras decorativas donde se podrán hacer fotos, habrá coches locos que van a dar premios y personajes infantiles que van a recorrer todo el centro comercial abierto. Para no extenderme yo, bueno, y finalizar con una de las actividades, bueno, vamos a volver a hacer el desfile con los más pequeños, igual que hicimos el año pasado, fue una iniciativa que iniciamos, que nos encantaría poderla ampliar en futuras ediciones y hacerla más grande, pero bueno, vamos paso a paso y esta vamos a continuarla, porque nos funcionó muy bien la anualidad anterior. Ya contamos con algunos comercios que van a participar como nosotros, como son Éxodo, Diminuto, Cinco Lobito, Palmas Palmitas, Street Monkey, Little Kids, Álvaro Moreno, más firmas que nos lo están confirmando ahora, y por supuesto, y que no se me olvide, vamos a contar con la colaboración del IES Cástulo para la parte de formación profesional de comercio y marketing, con algunos estudiantes que van a estar en el backstage colaborando con los establecimientos para preparar todos los modelos, y con la Academia de Peluquería, Adelí y Yolanda. En fin, todo esto, más lo que ahora nos cuente el concejal y con la colaboración de ACIR, pues bueno, creo que vamos a hacer un paquete muy bonito y que esperamos que toda la gente disfrute. El día, evidentemente, como siempre, pues esta campaña, como la otra que se va realizando, pues un placer colaborar tanto con el ayuntamiento como con Cámara, como siempre se pretende lo que sería una dinamización de sobre todo el centro comercial abierto, y con eso poder atraer a la gente, pues bueno, sacar a la gente de Linares a la calle y atraer a la gente de las poblaciones cercanas, ¿no? Creo que un trabajo enorme lo que se ha realizado, evidentemente creemos que va a dar bastante fruto, que va a gustar a todo el mundo, y que sinceramente espero que todo el mundo lo disfrute y que venga la gente de la comarca, y así un poquito, pues evidentemente, nuestra economía un poquito se vea con ella compensada. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias a Cámara y a CIL por el trabajo tan desarrollado, tan elaborado que nos presentáis, en donde colaboramos el ayuntamiento. Ya avisamos desde el ayuntamiento de Linares que el otoño iba a ser un otoño completo, lleno de actividades culturales, musicales, de comercio, deportivas, dirigidas a la juventud, a todos los públicos en general, y esto es un proyecto más dentro de esa campaña, de ese otoño para que lo vivamos, Linares, ese otoño cargado de actividades que proponíamos justo como antesala a esa campaña de Navidad también tan esperada. Este fin de semana tenemos el de tiendas, que es una edición más que se hace en Linares después de varias ediciones de éxito, y que la Cámara y a CIL nos presentan como un proyecto de poner en valor el comercio local, el comercio de cercanías, el comercio tan cercano que tenemos tradicional en Linares y que tenemos que poner en valor cada vez más, sobre todo destacando que es un comercio de calidad, un comercio donde sabe que es lo que quiere el ciudadano, porque nos conoce, porque estamos en el cara a cara, y eso es algo que tenemos que poner muy en valor, y creo que estas campañas de promoción del comercio, conjuntas con tanto Cámara como con CIL, ayudan a que pongamos en valor el comercio que tenemos de calidad en nuestra ciudad, en Linares. Son muchísimas actividades las que tenemos tanto para el día 4 como para el día 5, ya comentaba la gerente María, y van a ir acompañadas de otra serie de actividades dentro de esa campaña de otoño que el ayuntamiento ha programado. Tenemos, continuamos con, tenemos el festival de cine no visto, que va a coincidir con esta fecha, y el concurso de caparates, que también se va a hacer, y que ya desde el área de juventud os explicarán un poco más en detalle en los próximos días. Esto viene acompañado también de una edición del Degusta Jaén, de los productos de nuestra tierra, que vendrán el día 5 al mediodía, coincidiendo que tenemos el desfile de moda en el pasaje, pues en el entorno de Calle Baño y Plaza de Bermejal, tendremos al Degusta Jaén, donde van a venir productos de toda la provincia, también a acompañarnos y a ver, a mostrarnos lo mucho que ofrece la provincia de Jaén y que puede traer a nuestra ciudad. En conjunto creo que se está haciendo una programación de otoño bastante interesante, insistimos mucho para todos los públicos, hay para juventud, para niños, para los más mayores y para los más mayores. Tenemos para todo el mundo y creo que en este sentido en el que debemos seguir trabajando, porque Linares es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, no solamente para los propios linareses, sino para la gente de la cercanía, de la comarca, y debemos seguir trabajando por creer y apostar por nuestra ciudad de esta manera tan interesante. Gracias. 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 Gracias.